Hola, soy Ezequiel, entrenador de portero del Jazz School Football Club, soy entrenador UEFA Pro, tengo el máster específico de entrenador de portero, lo realicé en Madrid, la Real Federación Española de Fútbol y llevo cinco años como profesional. Pues para mí pienso que el rol del entrenador de portero es esencial, esencial porque es una posición muy específica dentro del equipo y antiguamente el portero solamente estaba para parar, desviar y era alguien más que estaba ahí y hoy día es una persona que es un jugador, el cual inicia el juego, da de reiniciar el juego y es esencial para cualquier equipo de fútbol. Bueno, pues en este caso yo utilizo todo tipo de maniquí o pelotas para poder hacer los entrenamientos más amenos, no lo hago para que sea más espectacular pero sí lo hago para que el portero se divierta y dentro que se divierta pueda mejorar. Lo importante es trabajar todos los aspectos tanto físico, técnico, táctico y psicológico del portero y entre todo me ayudo de todas esas cosas para poder mejorar cada detalle o cada situación que pueda ayudar al portero a mejorar en su rendimiento. Pues la verdad que yo creo y bajo mi punto de vista he visto una evolución en los cuatro porteros. En el caso de René, por ejemplo, que tenemos la suerte que el que está jugando podemos mejorarlo día a día viendo los vídeos y poder ir mejorando no grandes cosas sino incluso pequeños detalles. Paguán está entrenando a un nivel espectacular y lo está demostrando cada vez que puede cuando juega algún partido con el primer equipo y los dos chavales tanto Niras como Bisal tienen por delante un futuro encomiable porque demuestran cada día su madurez y sus ganas de mejorar y yo creo que en poco tiempo veremos a los dos jugando a alto nivel. Pues lo más importante, el mensaje que le daría es que se preparen, que se formen, que se formen porque cuanto mejor formado estén más respuestas le van a poder dar a los porteros, que tengan ganas e ilusión de transmitir esa pasión por la portería pero lo más importante es que se formen, que esa es la base para cuando más adelante vengan problemas que vendrán sepan y tengan capacidad para dar respuesta a las necesidades de los porteros.